Así es, tenemos una nueva forma de hacer, capturas rápidas, con un solo dedo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Por si no te diste cuenta, sí, estoy grabando esto el otro día porque ayer estuvo muy mal de la garganta, hoy sigo bastante mal. Pero bueno, acá estoy para traerles esta información que creo que vale mucho. Y antes de pasar con toda la data, quiero agradecer a 8BitCR por traer este dato y todos los créditos para él. Lo saqué del video de él, así que todos los créditos, todo al video de 8Bit. Se lo voy a dejar abajo en la descripción por si lo quieren ir a ver. Y también quiero pedirle disculpas por haber estado ausente bastante tiempo por acá por el canal. Sé que no estuve muy activo, pero la verdad que me agarró una época de Pokémon GO en donde realmente no estaba jugando prácticamente nada. De jugar 60 a 70 kilómetros a la semana, pasé a jugar 6. Entonces como que estuve un poco desconectado del juego, por ende también del canal. Pero acá estamos nuevamente para traerles data suculenta del juego que sé que les encanta. Por cierto, estamos a lunes y miren, caminé 16 kilómetros esa semana. Bueno, no se ve nada. A ver, ahí más o menos 16 kilómetros, no se ve nada. Bueno, está apareciendo una imagen por ahí, pero sí. Esta semana caminé solamente 16 kilómetros. Para los que quieren ir directamente al grano e ir al método de captura rápida, les voy a dejar abajo en la línea del tiempo. El minuto exacto para que vayan a verlo y no se engorren con lo que les voy a contar a continuación. Si te quedaste, buenísimo, porque eso significa que sos fiel al canal. Así que muchas gracias. Y si te preguntas por qué estoy con esta voz bastante tomada y hecha moco, es porque el sábado pasado fue mi cumpleaños. Y bueno, en un cumpleaños generalmente uno grita mucho y me quedó la voz así. Otro de los motivos por los cuales no estaba subiendo tanto contenido acá en este canal, es que digamos que me vicié con otro juego también y entonces por ende me quitó un poco de Pokémon GO. Ese juego es The Binding of Isaac. Y vengo haciendo directos en TikTok ya hace más o menos dos o tres semanas aproximadamente. Suelo estar más o menos en directo por si les interesa, alrededor de las 10 de la noche, horario argentino. Pero bueno, no vengo a romar porque sí, ya se está haciendo bastante largo, me sigue doliendo la garganta, así que vamos a ir directamente al punto. Primero, en Pokémon GO existen varias maneras de hacer la captura rápida. La primera manera básicamente sería que nosotros deslicemos esta pokebola o esta valla y nosotros giremos con el otro dedo, ¿no? Giramos, le pegamos, soltamos la mano, tocamos la pantalla y salimos. De esa forma es como lo venimos haciendo hace, no sé, un montón de años. Unos siete años más o menos, no sé cuándo es exactamente que nació el bug, pero sí, esto es un bug y lo que le voy a contar también es un bug, así que en algún momento quizás se puede asfixiar, pero quizás no, ¿eh? Ese es el método de captura rápida que tenemos actualmente. Antes teníamos también otro método de captura rápida que consistía en usar la RA+. Eso fue modificado, así que eso ya fue cambiado, ya no se puede volver a usar así, pero consistía en hacer prácticamente lo que les acabo de mostrar, pero con el AR+, encendido, y esto hacía que te esquipes toda la animación de entrada y toda la animación de salida. En este caso, bueno, solamente esquipeamos la animación de salida porque te evitas toda la experiencia, el austré giro de la pokebola, etcétera, etcétera, etcétera. Este nuevo método lo que nos permite es básicamente hacer esto mismo, pero solamente con un dedo. Esto es genial. Y cuando vi el video de Johnny dije, no, esto se lo tengo que mostrar a mi audiencia. Sí o sí, porque se tiene que conocer en toda la comunidad de Pokémon GO. Pero hay que hacer una cosita para activarlo primero. Lo que vamos a hacer es entrar a un Pokémon cualquiera. Sí, vamos a entrar a este Volvazor de por acá. Vamos a girarnos. Vamos a poner acá la cámara. Y vamos a hacer que salga el Volvazor, ¿no? Ahí. Lo que aún nos va a aparecer a nosotros es, básicamente, acá a la izquierda, el rotor para girar al Pokémon. Y lo último, lo único que tenemos que hacer es girar así. Lo dejamos mirando para un costado al Pokémon y ya está. Eso es todo lo que tienen que hacer. Salen y después, cuando vayan a atrapar a un Pokémon, por ejemplo, este Pitchy, lo hacemos todo el tiempo real para que vean que acá no hay corte, no hay nada, no hay magia. Lo único que tienen que hacer para atraparlo con una sola mano es tocar la valla y la Pokébola va a empezar a girar. Ustedes tiran como de costumbre. Se les va a desplegar el menú, tocan y salen. Es fantástico. Miren, vamos a hacerlo con este Kofi nuevamente para que puedan verlo. Vamos, tocamos acá la vallita. Se abre ahí el menú. Pim. Y salimos. Hacemos con este Miao también, ¿por qué no? Agarramos el Miao, Pim. Tocamos la vallita, giramos, tiramos, abre el menú y salimos. Y así de fácil y así de sencillo, gente, es el nuevo método de captura que esto creo que va a revolucionar un poco el mundo de las capturas en Pokémon GO, ¿no? Ahora, vuelvo y repito, como bien dijo Johnny, si quiero una explicación más al detalle de eso, vayan a ver su video. Es que, bueno, esto al ser un bug también, quizás en algún momento puede ser parchado. Pero bueno, como el método de captura rápida anterior también empezó como un bug. Y nunca fue parchado porque la comunidad realmente lo usaba y era fantástico para usarlo y tal. Esto puede ser que quede ahí también. Pero bueno, nunca se sabe con Niantic. ¿En qué nos beneficia esto? En mi caso personal yo lo veo mucho para cuando hago videoblogs. Por ejemplo, hay veces que me desespero al querer atrapar un Pokémon y no poder hacer captura rápida porque con una mano estoy con el celular y con la otra mano estoy grabando. Esto, por lo menos a los creadores de contenido, les va a servir para agilizar ese tramo porque es un poco tedioso esperarlo, la verdad, sinceramente. Si sos creador de contenido, confirmámelo en los comentarios. Otra de las ventajas que le puedo ver a esto es que ya ahora que estamos en época de invierno prácticamente, hace bastante frío en Argentina. Esto nos va a servir, qué sé yo. Si no tenés guante, por ejemplo, vas con una mano, la otra mano la guardás en el bolsillo y ya está. Una mano la está calentita, la otra está jugando. Y después, bueno, puedes ir switchando manos. Y ahí como que, bueno, vas calentando las manos para jugar bien, ¿no? Para no pasarla mal, básicamente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que, por supuesto, cada vez que abrimos el juego tenemos que hacerlo de la fotito al compañero o, bueno, a un Pokémon X para que se quede activado. Si van a estar jugando una sesión, no sé, de tres horas seguidas, lo activan y ya está. O en las tres horas, sí, y listo. Pero si se les tilda o se les cierra el juego, tengan en cuenta que lo tienen que volver a hacer para que esto funcione. Y otra cosa también que le veo ventajosa, por así decirlo, si sos un jugador medio hardcore que querés jugar constantemente, imagínense. Situación, jugando Community Day, quieren tomar agua, pero no quieren dejar de jugar. Entonces, sacan la botella, pom, se toma el agua y con la otra mano siguen jugando y hacen captura rápida y pueden seguir jugando normalmente. Es espectacular. Esas son algunas de las cosas que se me ocurrieron y, bueno, y las ventajas y desventajas, por así decirlo, de este truquito nuevo. En estos días los voy a estar probando y más adelante les daré una opinión más a concreto. Y si se me ocurrieron algunas otras cosas, o si a ustedes mismos se les ocurrieron algunas cosas o qué podrían hacer con esta nueva función, entre comillas, me lo dejan abajo en los comentarios. Y hacemos una segunda parte recopilando todos sus comentarios sobre esta función. Así que, bueno, eso sería todo. Un videíto rápido y sencillo para toda familia de un tutorial muy express. Y les pido disculpas nuevamente por estar ausente acá en el canal, pero bueno, ese juego la verdad que me dejó ahí, estoy como bastante metido en ese juego y como que, bueno, estoy humano gente también. A veces que uno cuando hace todo siempre lo mismo se aburre. Pero bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Les dejo unos videítos más para que vean por acá y, bueno, vayan a ver ese video y, nada, nos vemos en la próxima. Bye. Chau.